Hola, en este video voy a limpiar el sistema del Mazda Connect de los Log Basura Para eso voy a ejecutar dos comandos por SSH como veis En mi caso yo he limpiado 150 megas y he liberado más del 25% de la memoria como veis Recordad suscribiros y darle like a los videos Ok, también comentaros que hay una nueva versión del Oligual, la 2.8.6 Si actualizáis podéis ver las novedades como una nueva versión de Android Auto 1.13 y un nuevo Speedometer Ok, si sois de Norteamérica o Japón, si fuese el caso, o México, deberéis instalar el Wifi El Enable Wifi, activar el gestor de red Si tenéis una versión 5600.511 o superior, deberéis instalar el SSH BrinkBag Ok, para instalar Android Auto como veis tenéis que seleccionar la casilla verde En mi caso, si voy al coche, a ajustes, sistema, acerca de información de la versión Como veis tengo la 56 acá En mi caso, el acceso es con el user root y el pass JCI Si instaláis el SSH BrinkBag cambia el user Debéis colocar CMU como habéis visto Ok, a continuación voy a generar un punto de acceso wifi en el teléfono Como veis activo la red wifi y me conecto en el coche Una vez conectado Voy al teléfono y abro la aplicación Juiz SSH Ok, ya tenemos que configurar La conexión Generando, por ejemplo, en mi caso con el nombre Mazda E3 He añadido la IP del coche Para saber la IP del coche debemos conectar otro dispositivo y utilizar FING, por ejemplo La aplicación de la Play Store Y como veis en mi caso tengo como usuario root Si instaláis el SSH BrinkBag el usuario debe ser CMU Ok, una vez generado Conecto y como veis se me abre la consola SSH A continuación debo ejecutar el siguiente comando Lo copiamos en una libreta de notas En mi caso utilizo Telegram Copio el comando DF espacio guión H Y si pulsamos sobre la consola nos aparece el desplegable para pegar Ok, una vez pegado Pulso Enter Y aquí podemos ver los valores actuales Que espacio tenemos disponible y cuánto hay usado Ok, a continuación debemos ejecutar el siguiente comando Que voy a hacer igual Lo copio Y pego Pulso Enter Y como veis no sucede nada Aparece una línea más Vuelvo a ejecutar el primer comando Copio y pego Y una vez ejecutado podemos ver la diferencia Como he comentado al principio del vídeo En la primera ocasión que lo hice Y podéis ver una captura a continuación Pude liberar 150 megas Y más del 25% de la memoria en uso Así que lo aconsejo Para salir simplemente Exit y Enter Ok, eso es todo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!